Digitaliza las comunicaciones de tu empresa con Entel One. La telefonía fija de bajo costo para todo tipo de negocio con la que no necesitarás grandes inversiones. La solución que dará movilidad a tu negocio. Usa tus números fijos donde quieras, en terreno, teletrabajo o la oficina. Con Entel One podrás contestar llamadas desde tu PC, celular o incluso en tu teléfono IP. Además, podrás configurar distintas funcionalidades avanzadas de telefonía, tales como transferir y desviar llamadas, crear un menú preatendedor y mucho más. Redefine tu forma de trabajar con Entel One. La solución de telefonía fija y de bajo costo con la que profesionalizarás tus comunicaciones. Conoce tus planes y tarifas en entel.cl, slash, empresas o búscalo como Entel One.